¿Me lo puede decir? ¿No hay apertura a los medios? No me empuje, no me empuje maestra, usted es maestra. Usted es maestra, no tiene por qué empujarme. No debe de haber censura a los medios, no debe de haber censura a los medios. La población está pidiendo, está viendo qué es lo que ustedes quieren para la ciudadanía. Soy del colectivo Pericú, soy del colectivo Pericú y siempre hemos estado abiertos para ustedes. En ningún momento... Ok, censura a los medios. Censura a los medios.